Es un gusto para mí tener en este espacio informativo, les doy la más cordial bienvenida a quienes nos escuchan en el podcast, también a quienes nos ven en este momento a través de la transmisión en vivo y quienes nos ven a través de Industry Tren en español. Este portal estadounidense que replica nuestra transmisión, hoy me encuentro con Xenia Escarcia Ortega, ella me corregirá su nombre, disculpa querida Xenia, ella es gerente global de comunicación y marketing para HiCon, vamos a hablar de un reporte del estado de reciclaje de plásticos en México y bueno, le doy la más cordial bienvenida, espero que me escuche bien. ¿Cómo estamos mi estimada Xenia? Perdón, ¿cómo se pronuncia tu nombre? Bienvenida. Hola Miguel, lo estás diciendo muy bien, se pronuncia Xenia. Xenia, perfecto. Desde el principio lo pronunciaste perfecto, muchas gracias por la invitación y por este espacio para hablar acerca de HiCon y sobre todo sobre nuestro reporte del estado de reciclaje de plásticos. No hombre, muchas gracias a ti, un tema creo que muy importante y quisiera comenzar que nos platicaras quién es HiCon, por qué hacen este estudio, son una empresa, son una asociación, cuántas personas trabajan con ustedes, han tenido crecimiento, tienen productos o ofrecen servicios, hacen investigaciones, tal vez un panorama general, estimada Xenia, sobre quiénes son ustedes, qué hacen y qué ha venido en su crecimiento en los últimos años. Claro que sí, mira, HiCon somos un proveedor líder de multipackaging, que es todo el multiempaque sostenible para la industria global de bebidas tanto de cerveza como de bebidas no alcohólicas. Y pues bueno, también proporcionamos soluciones de empaque sostenible para las principales empresas de consumo de envasado. Entonces, pues bueno, este es HiCon, pero la mejor manera en que los consumidores nos pueden reconocer o encontrar en las tiendas de autoservicios, supermercados, pues bueno, somos estos soportes que van en las latas o en las botellas de refresco para sostenerlo, principalmente los six-pack. Y pues bueno, tenemos presencia a nivel mundial, pues bueno, tenemos presencia en Estados Unidos, en México, en Gran Bretaña, en España, en China, en diversos países. Y pues bueno, en México tenemos presencia desde 1982, ya tenemos 38 años en México. Y pues bueno, en cuanto a cuántas familias impactamos o cuántas personas trabajan con nosotros, te puedo decir que alrededor de 1.500 familias, pues bueno, entre proveedores, clientes, los que están en la planta, todos los que están involucrados en la cadena de suministro. Oye, su, adelante, adelante. Y pues bueno, este año es el segundo año que nosotros hacemos el reporte sobre el estado del reciclaje de plásticos, porque nos interesa mucho desarrollar y saber, pues bueno, qué tanto entendimiento tienen los consumidores acerca de la economía circular, y sobre todo, cómo podemos apoyar nosotros a tener una infraestructura de reciclaje. Perfecto. Permíteme, Zenia, preguntarle a la audiencia. ¿Alguien sabe qué es la economía circular? A ver, yo veo que están conectados varios. Daniel Acuso, Josué Aguilar, Gabi Medina. ¿Sabrán ustedes qué es la economía circular? Ahorita le voy a pedir a nuestra entrevistada que nos explique. Pero bueno, nos está hablando de quién es Hycon. Esta empresa que nos dice tiene presencia a nivel internacional, ya desde hace tiempo en México, y creo que apareció ahí en la imagen, Zenia, lo que ustedes hacen. Son estos, no sé si llamarlos empaques, creo que tú utilizaste la palabra, que unen a los six-pack de cerveza, por ejemplo, es el plástico que vemos ahí, uniendo. ¿Son solo este producto o tienen otros productos? No, solo es este producto y este, pues bueno, precisamente es este soporte, estos anillos que van en los six-pack. Ok, entonces son soportes, perfecto. Y ustedes, mil quinientas familias son las que trabajan con ustedes, perfecto. Ahora, este reporte, ¿cuáles fueron los principales hallazgos que ustedes encontraron en el tema de reciclaje de plásticos? Claro, pues bueno, primero lo que mencionaste ahorita de qué tanto los consumidores entienden qué es economía circular, es de suma importancia. Entonces, nosotros desarrollamos este reporte por segunda vez para ayudar a los consumidores, y no solo a los consumidores, pero al público en general, a entender este término, la importancia. Economía circular es un modelo para reciclar, pues bueno, plástico en este caso, pero diferentes tipos de materiales, y evitar que estos se conviertan en desecho. Entonces, la economía circular incluye las tres R's, que es reutilizar, reducir y reciclar. Entonces, ese fue nuestro primer objetivo dentro del reporte, pues bueno, ver qué tanto entendimiento tienen las personas sobre economía circular. La segunda es que, pues bueno, los consumidores destacaron un grupo clave. Este grupo clave incluye gobierno, fabricantes de producto, pues bueno, la industria, los mismos consumidores para, pues bueno, guiar a los consumidores y al público en el reciclaje de materiales, específicamente el plástico. Y, pues bueno, teniendo en mente estos grupos claves que los participantes en la encuesta identificaron, nosotros como HICOM queremos asociarnos, queremos, pues bueno, ver de qué forma podemos trabajar en conjunto y trabajar de manera integral para desarrollar esta economía circular. Perfecto. Entonces, ese fue el objetivo. Y este reporte, ¿habrá algunas cifras, alguna perspectiva que ofreció? ¿Cómo se hizo también? ¿Cuál fue la metodología? ¿Cuál fue el proceso, digamos, y qué arrojó principalmente estudio? Claro, este, nosotros lo hicimos a través de una firma de datos de mercado que se llama Yugo. Nosotros, pues bueno, hicimos esta encuesta con ellos para el primer reporte y para este segundo reporte. Cubrimos cuatro principales países. Fue México, Estados Unidos, Gran Bretaña y España. Y un dato muy interesante es que dentro de todos estos participantes, solo el 31% entiende que es economía circular. Entonces, pues bueno, eso nos pone, pues un tanto alertas de la importancia de, pues, estar empujando este mensaje, ayudar a que los consumidores lo entiendan, asociarnos con estos grupos clave. Y ya entrando específicamente a México, pues bueno, los mexicanos destacaron o identificaron a los consumidores como los principales, pues bueno, como responsables de promover el reciclaje. Entonces, es muy interesante porque, pues bueno, la responsabilidad no nada más recae en el consumidor, pero definitivamente es una responsabilidad de todos, tanto de los fabricantes del producto como la industria, el gobierno, para hacer este tipo de programas de separación de desechos y también de reciclaje. Entonces, pues bueno, eso fue interesante saber de México y pues también que más o menos dentro del 10 y el 12% de las personas, pues bueno, reciclan en su totalidad los desechos que se generan en casa. Entonces, es una, pues, urgencia desarrollar este tipo de programas de reciclaje y sobre todo tener una infraestructura donde sea, pues bueno, flexible y alcanzable para todos. Oye, me dejas pensando muchísimo, estimada Senia, porque pones cifras duras. Por ejemplo, este de 10 a 12% de las personas reciclan los desechos. O sea, 88%, casi el 90% de las personas no hacemos nada por el reciclaje. Y yo ahí, mi siguiente pregunta sería, ¿qué podemos hacer por este tema? Permíteme rápidamente saludar a Sofía Mata, Gaby Medina, Diana Villegas, María Romero, Jorge Comeau, que dice, la economía circular es bueno para el planeta. Gaby Romero dice, el empaque que se atora, que se atora las tortugas. Ah, bueno, ahí nos está diciendo que tal vez se refiera a su empaque. Senia, tal vez ahí sí le puedes comentar. También, Josué Aguilar, estrategia de producción cerrando los flujos económicos, reduciendo los desechos y optimizando recursos. Josué Aguilar, me sorprende, es interesante tu respuesta. Ya nos dirá, Senia, ¿qué tal? Porque yo ahí desconozco qué tan buen término, qué tan le hayas dado al clavo. Gaby Medina dice, la economía circular es muy importante para el aprovechamiento de recursos, reducción, consumo, reutilización y reciclaje de productos. Y bueno, hasta ahí me quedo ahorita Alma Flores y Gaby continuó con sus comentarios, retomando un poquito como las respuestas a estas preguntas, a estos comentarios y también, además de qué podemos hacer en casa o de como mexicanos, también preguntarte estas diferencias de reciclar, reutilizar o reusar. ¿Es lo mismo? ¿Cómo lo ven ustedes? Pues bueno, quisiera primero responder a la primera pregunta de las tortugas y pues bueno, la vida marina, ¿cómo ven estos anillos? Pues bueno, en esa parte. Y nada más quiero aclarar que pues bueno, tenemos o nos asociamos con organizaciones como el Ocean Conservancy para asegurarnos que pues bueno, nuestro producto no termine tanto en vertederos como en los océanos. Entonces tenemos cifras de que menos del 1% de nuestro producto está pues bueno, en los océanos y definitivamente es algo que queremos pues bueno, clarificar en estos espacios porque es una percepción pues bueno, que es una percepción de que menos del 1% de nuestro producto, pero también estamos evolucionando nuestro producto. Por ejemplo, ahorita estamos utilizando anillos que son elaborados de material reciclado. Esto no es plástico virgen, es plástico que se reutiliza y sobre todo que estamos fomentando esta economía circular, sobre todo con estos anillos. Entonces la diferencia entre reducir, reciclar y reutilizar, pues bueno, no estas tres van de la mano y definitivamente necesitamos pues bueno, que los consumidores sepan de estas tres R's para que avancemos en la economía circular, pero sobre todo que más allá de avanzar economía circular o reciclaje, le podamos dar una segunda vida útil a los materiales. Ya estamos hablando de plástico o de cartón o cualquier otro material. Es muy importante que no nada más se deseche, pero que también pues bueno, le demos esta segunda vida útil al empaque, que es pues bueno, como vemos el futuro también. No nada más tirarlo a la basura, pero definitivamente pensar en ese cómo le vamos a hacer para reciclarlo, cómo le vamos a dar esta segunda vida útil. Y pues bueno, a tu pregunta de qué es lo mejor que podemos hacer los mexicanos en cuanto a la economía circular, pues mira, la verdad es que todo empieza desde casa. Tenemos que fomentar esta cultura, empezando desde orgánico, inorgánico, la separación de desechos. Y pues bueno, algo que sí quiero recalcar es que Hycon está abierto en asociarse, en pues bueno, hacer programas en conjunto. No queremos que la responsabilidad caiga nada más en consumidores o en otro grupo en específico, sino es una responsabilidad integral, es una responsabilidad de todos. Entonces, podemos empezar desde casa, podemos empezar a identificar cómo reciclar materiales. Pues bueno, también yo invito a estos grupos clave que de alguna forma también promuevan la educación de economía circular, pero también den guía de cómo se pueden reciclar los materiales. Oye, creo que nos das un punto a reflexionar, Comencemos separando los residuos. Creo que eso no es complicado, podemos apoyar al planeta. Y bueno, me quedo con eso. Interesantes los datos. Quisiera repetir un poco, 31% de acuerdo con este reporte del estado de reciclaje de plásticos que nos está presentando Xenia, que es parte del equipo directivo de Hycon, esta empresa. Bueno, 31% de las personas en los distintos países donde se hizo Xenia, entienden qué es la economía circular. Posteriormente me dices, ya las personas dicen, parte de la responsabilidad recae en el consumidor de este tema del reciclaje. O sea, estamos conscientes que no es un tema que tenemos que señalar, sino que debe empezar por casa. Y bueno, el de 10 a 12% de las personas únicamente reciclan desechos en casa. Impresionante. Bueno, finalmente, ¿qué está pasando a nivel internacional? Xenia, ¿qué nos puedes decir? ¿Hacia dónde va la industria del reciclaje? ¿Qué podemos ver? Por ejemplo, nosotros vamos a tener aquí justo un foro sobre este tema. ¿Qué viene hacia adelante? ¿Qué se está descubriendo? ¿Qué tecnologías hay? ¿Nos podrías un poco plantear esto? Claro, pues el futuro en cuanto al empaque, pues bueno, se puede decir que algo positivo, porque las empresas en general estamos buscando reducir nuestra huella ambiental, nuestro impacto ambiental. Entonces estamos buscando, por ejemplo, en el caso de plásticos, ya no utilizar plástico virgen, pero utilizar plástico reciclado, por ejemplo. Y lo que hemos visto en otras partes del mundo a nivel internacional es que hay organizaciones que precisamente ya están ayudando al reciclaje y hacerlo mucho más fácil para los consumidores. Por ejemplo, en Gran Bretaña nosotros nos asociamos con TerraCycle, que es una organización que se dedica al reciclaje, y ahí los consumidores, pues bueno, pueden enviar sus anillos por correo, o también hay puntos de recolección para hacerlo mucho más fácil y que la guía sea, pues bueno, de igual forma fácil para el consumidor. O, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, lo que estamos haciendo, nos asociamos con una recicladora que es Avantgarde Innovative, que pues bueno, ahí también tenemos el programa donde los consumidores pueden enviar sus anillos y de igual forma por correo, y este plástico se recicla. Entonces, pues nuestros anillos están hechos del mismo plástico reciclado que los consumidores envían. Y pues así hemos visto diversos programas en distintas partes del mundo. Actualmente estamos buscando hacer algo en México, en un futuro muy cercano, y pues bueno, eso es lo que estamos viendo en cuanto al empaque sostenible en empresas y también en cuanto a programas de reciclaje. Perfecto. Me podrías, para cerrar un poco de cifras, ¿ustedes desglosan cuántas unidades venden en México o en el mundo de estos aros, de estos anillos de material reciclado? ¿Tendrá cifras sobre eso en México 2020? ¿Cómo les fue? ¿2021 cuánto, cómo viene el tema de sus expectativas? Sí, pues mira, tenemos, como dije anteriormente, clientes principales, sobre todo de empresas de bienes de consumo. Todavía no tengo el dato final sobre 2020 y este año, pero te puedo decir que por la pandemia, pues bueno, no perdimos clientes, pero no tengo el dato final, entonces seguimos con nuestros clientes y pues bueno, es algo que impactó a varias empresas el año pasado y este año, pues seguimos trabajando, ahora sí para que no nos afecte tanto esta situación. Muy bien, pues, Zenia Scarsia, ella es gerente global de comunicación y marketing para Hycon. Muchísimas gracias por esta entrevista, te esperamos pronto aquí en Ideas de Negocios y que tengas muy bonito martes. Gracias, Zenia. Igualmente, gracias.